Otro tema, usted ha escuchado en diversos medios de comunicación acusaciones continuas, sobre todo del Partido de Acción Nacional en contra de la delegada de Cedesol en la entidad, Claudia Navarrete Aldaco por intervenir en actividades de tipo político apoyando a candidatos del PRI principalmente. Ayer Miguel Márquez se refirió a este tema pero dijo que no lo quiere politizar, que debe ser la propia Cedesol quien investigue a la delegada federal. Escuchemos. Es un asunto en el cual, insisto, yo no quiero partilizar yo lo que únicamente señalo es que son varias las ocasiones en que se han estado señalando este tipo de circunstancias que han prevalecido en Cedesol y bueno son varios los señalamientos a través de estos más de dos años que se han generado la dependencia y bueno, en ese sentido tendrán que hacer la revisión correspondiente el órgano de control, en este caso puede ser la Auditoría Superior de la Federación a quien le correspondería, a la misma Secretaría de la Función.